José Omar Maradiaga lleva cuatro meses recluido en el centro penal por el delito de tráfico ilícito de drogas. Él contó que fue detenido en Monjaraz cuando estaba comprando cocaína en una pulpería, pero en el informe apareció otra cantidad y no la que él tenía. ¿Dónde fue su detención? Monjaraz, en el barrio Vía del Pacífico. Sí, solo eran 10. ¿Y el informe aparecía? 31. No, eran las puntas. Ah, las puntas. Sí, solo eran 10 y le ponen de además a uno. ¿Piensas que hicieron un trabajo? Sí. Estamos con la fe en Dios que vamos a salir. Asimismo, el detenido dijo que debido a las protestas que hubo en el Ministerio Público, su caso se atrasó. A la vez expresó que ya no seguirá en este vicio. Estás trabajando en la Grecia. Sí. Sí, hombre. No, es el chamba ahí. Todos los años trabajo ahí. ¿Por temporada? Sí, por temporada. Sí. 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 ¿De esta experiencia ha analizado usted apartarse del bici? Sí, a mí me andaré en esa. No. ¿Y al final tiene sus personas malas? Sí, a mí. Sí. ¿Y a mi mamá? No. No. ¿Vive aparte? Sí. ¿Y tiene sus hijos, su familia? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiene sus hijos? Cuatro hembro. Sí. ¿Y al centro penal llegaban a visitar? Sí, van. ¿Pero no era tan fácil la orden? ¿Por las reglas? Sí, por las reglas, no. Ahí también está chiquita la niña y hay muchas enfermedades. Sí. Sí. Siempre es enferma. Cuando viene, este es mejor llenado. El imputado irá el lunes a otra audiencia y, según lo que le dijo la jueza, le otorgarán la libertad con medidas. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.